Para mí Gustavo Ceretti es un músico que ha marcado toda una época en la cual él se dedicó a buscar su autenticidad en la música. Ya me hace como un proyecto como sol estéreo, ya sea como solista, ya haciendo trabajos en compañía con otros músicos. Yo creo que es un personaje que no dejó de hacer música, no tuvo miedo a explorar, no tuvo miedo a hacer homenajes. Llámese Espineta, llámese The Police, llámese a Genesis, The Box Day. Yo creo que es un artista que no dejó de componer, no dejó de seguir profundizando en sus letras, en sus armonías, en su exploración musical, en su producción. Cada disco de solo estéreo es una propuesta diferente, hasta que tuvo que seguir su propio camino. Y ya más adelante haciendo un bocanada, terminando con la fuerza natural. Me parece que es un artista que nunca dejó de mirar hacia adelante, retomando todo un pasado que lo alimentaba. Y le daba de dónde poder seguir transformando, poder seguir revolucionando y llevando siempre hacia adelante, que era lo que él quería hacer. Esta música, esta exploración, esta propuesta musical. Planeta Varo, el podcast donde un grupo de varonautas te enseñarán la mejor forma de cuidar tu varo, mediante anécdotas rotatorias, experiencias fuera de este mundo y las peripecias más cagadas de la galaxia. Bienvenidas y bienvenidos, esto es Planeta Varo. Baronautas, llegó la hora, minuto, segundo, instante, Planeta Varo, México. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Este es un programa muy, muy especial que vamos a hacer con la compañía de un personaje. Yo no sé quién quiero más, si es de la persona a la que vamos a hablar o del invitado que tomó el vuelo de London para venir a grabar este programa como buen correligionario de la ciencia ceráctica. Su nombre es Alfredo Pérez Cabello, el aloe vera para las solteras y el terror del Tinder, Capitán Furia. Gracias, gracias, es todo un honor estar por acá con ustedes, con los varonautas. Qué bonita playera, qué bonita playera. Baronautas, hoy estamos de doble lujo. Una, porque estamos celebrando el onomástico, el cumpleaños de Gustavo Adrián Cerati Clark. Que siempre es algo muy difícil porque cada que lo pienso son espasmos del mismo dolor, ¿no? Nos da el sentimiento. Sí, muy cabrón, la verdad. Pero, por otro lado, tenemos al varonauta honorario Alfredo Pérez Cabello. ¡Capelli! Vivo a grabar y se nos va alierto. En vivo y en directo, tomó un pinche vuelo de 12 horas, graba y se regresa mañana mismo. Solo vino a eso, banda. Y, pues, mañana en el aeropuerto, pues sí me voy a poner a llorar porque lo quiero mucho también de nuestro invitado. Es varonauta honorario, es una máquina de furia y de creatividad. Y de amor. Y mañana que lo deje en el aeropuerto, pues tendré que decir que poder decir adiós es crecer. ¡Ay, qué bonito! Y aparte pueden ver a Albuen Alfred en nuestro programa de El Mundial de la temporada anterior. Entonces, ahí nos cuentan unas muy buenas anécdotas entre el Chávez del 8, el Alfred ahí en Brasil. Bueno, vean ese capítulo porque está chingón. Lo hizo remoto porque Alfred vive en UK, en este... ¿Cómo se llama eso? En Londres. En Londres. Estuve en Oxford primero, pero luego ya, ahora ya en Londres. Aterrizó en Oxford, se fue a Londres, vive ahí frente a la Power Plant. Es correcto. De ahí donde... De la portada del Animals, queridos varonautas. Así es. De la portada del Animals, ahí es donde... Donde está ahí, ahí... Casual, ahí vive nuestro. Es uno de los varonautas chingones en el extranjero. Está hoy de cuerpo presente para celebrar el cumpleaños de... Don Gustavo Adrián Cerati Clark. Que este 11 de agosto... Es el día en el que Dios se apiadó y nos mandó a un genio de esos que solo se dan en Inglaterra, justamente. Eso es David Bowies y nos lo mandó en América Latina, cosa que yo siempre agradeceré al universo por haber coincidido en la etapa. Y que sea el soundtrack de mi vida, desde la parte de Soda y luego la parte de ya como solista, su incursión a la electrónica, cuando yo estaba incursionando a la electrónica. Como que siempre fue un proceso muy orgánico, dicen en todos los podcasts. Fue un proceso muy chingón y yo diría que es el soundtrack de mi vida. Aparte de tantas broncas que me ha hecho superar, ¿no? Después de accidentes, rupturas amorosas de Chavillo, cosas así. Pero también ha endulzado mucho momentos padres de mi vida con esas letras tan poderosas. Así es. Y creo que no nada más a ti, Poncho. Creo que Cerati en su primera etapa, al menos, como con su banda Soda Stereo. Creo que es el soundtrack de muchos de nosotros. Al menos yo, por ahí del 94, 95, que iba en la secundaria, pues empezaron a salir algunos de sus primeros álbumes. Solito. Exactamente. Y ya después, como dices, en su etapa como solista, como que este canijo, puta, le quedó chico Soda, el grupo y el mundo. Creo que es un artista completo. En varios testimoniales lo pueden ver. Grandes músicos se refieren a él. Algunos dicen que es de los mejores guitarristas. Otros dicen que es mejor creativo que guitarristas. En fin, ahorita vamos a ir platicando. Letrista. Pero por ahí gente dice, este cabrón estaba tocando unos riffs en el frente del escenario. Y el güey tenía la capacidad de saber si la luz de la izquierda estaba muy alta, si estaba muy baja. De cómo se le veía el pelo, que si el de los tambores. O sea, tenía todo en el contexto, pero aquí y a la vez tocando y cantando. O sea, muchos expresan de él de esa forma. Yo no sé cómo esa persona podía tener todos los elementos aquí en la mente y al mismo tiempo estar tocando y cantando frente a 70 mil personas en un estadio. Sin este gesto, ya sabes, cuando se avienta en un requinto acá muy profundón, que todo es así como de que nadie me voltee a ver, que nadie me toque. Y él va caminando de vale madre, transmitiendo energía, transmitiendo esa sonrisa chingoncísima. No, Gustavo es la neta del pinche planeta. Un fuera de serie, la neta. Muy avanzado a su época, la verdad. O sea, escuchas discos, pues ya no solo de lo que decimos, o de estéreo, él como solista, sino cuando también lanzó este de Colores Santos con Melero. Música electrónica súper avanzada para esos tiempos, ¿no? En 1990, fíjate, mi primer rap fue en el 94 y fue así de, madre, ¿qué es esto? Pero en el 90 ya estaba haciendo eso. Y no es el único caso. En el 90, justamente, cuando sale el Colores Santos, también sale el Canción Animal. Todo el mundo lo conoce, así hasta mi mamá, por la música ligera, que es la canción como más, más vital y más popular. Pero hay canciones como Sueles Dejarme Solo, cosas así que es un adelanto de cuatro años al grunge cuando explotó Nirvana. Pero ya me saqué en vez de tin, 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 es grunge cuatro años antes. Pero es que siempre estuvo a la vanguardia muy, muy, muy cañona. Oye, muchos músicos, Alfred, Poncho, dicen que sus primeros trabajos tienen tintes con algo como The Police, por ejemplo, ¿no? Sí. Tienen ese elemento electrónico que él ya traía muy fuerte, como que era algo que yo creo, no sé ustedes, como que en Soda Stereo quería sacarlo. Pero no sé si los compañeros o la línea o el mismo grupo lo contenían de explotar más esa parte electrónica que cuando se fue de solista reventó, pero... Y en el Dínamo todavía como banda, ahí puede meter unas secuencias muy chingonas. ¿Sabes qué pasa, Carlitos? Que en estos años ochentas, principios de los ochentos, bueno, te hablaré de ochenta y tres, ochenta y cuatro, no era tan talentoso. Y no quiero decir que no lo admire, lo admiro brutal. Pero no era el mismo guitarrista que hacía en el temblor o cuando ya se vende el requinto de Millón de Años Luz. Yo creo que sí era talentoso, pero más bien no estaba tan elaborada su habilidad o tan pulida su técnica, tan no había encontrado su estilo natural. Y venían saliendo también de la represión del régimen militar, que no podía ser rockero realmente porque era algo casi como hasta penado. Y de repente explotan y es una erupción hasta en los looks, era como un The Cure, pero con esta influencia de Police y The Police que era esta parte de música inglesa que se estaba basando en los géneros jamaicanos. O sea, este look que dices acá como de... Con jabón, de Q y eso. Exactamente, veía... Copiado por Caifanes y ellos también acá. Claro, copiado por ellos. Les decía fuera del aire que lo... Vi que una de sus novias de apellido europeo... De las setecientas. Fue la que les paró los cabellos y después entrevistaron a uno de sus guitarristas, un gordito que no me acuerdo cómo se llama, y dijo, yo fui a tocar con Soda Estéreo y la novia de Gustavo me paró los pelos. Dice, yo siempre he usado el cabello largo y me dio una pinche tuzada y me paró los pelos, dice. Y digo, eso es una cosa de imagen, pero... Y eso que en ese entonces no existía el moco de Gorila. El moco de King Kong, exacto. Y creo que... Pero eso creo que es importante, Alfred, porque es uno de los elementos... Gustavo Cerati, aparte de ser un gran músico, un gran letrista, lo que sea, siempre cuidó mucho la estética de la música. Vean, o sea, impecable. O sea, trae un look, este... Digo, ese es de los más emblemáticos, por eso lo escogimos. Pero aunque anduviera de playera, siempre como que andaba, o sea, cuidaba mucho el aspecto de las luces, la vestimenta, todo el estético. Y yo difiero cuando dices, siempre estaba como a la moda. No, siempre estaba como dos años adelantado a la moda. Es un rollo muy canijo. La parte que él tenía con la estética, en todo sentido, en sus letras, en su la métrica musical y todo, también era una... Era Don Fashion, el cabrón. Oye, incluso el sinfónico, ¿recordaron el sinfónico? Sí, el 11 episodios sinfónicos. Como el principito, cabrón, de António Sánchez Suférez. No, 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 una forma de cubrir la estética brutal. Y todo eso lo incorporaba en la experiencia de sus asistentes, ¿no? Él pensaba mucho en los shows en vivo, o sea... Sí, sí. Oiga, pero a ver, ahorita que dices de las épocas, Poncho, fíjate, en 84 sale el disco homónimo, Soda Estéreo, en 85 nada personal y en 86 signos. Es como una andanada de discos. No sé si tal vez salieron muy juntos, lo que dices, y le faltó tiempo de madurar. Y los tres grabados con las CBS, que lo que les dijo es, sí los voy a lanzar, pero van a ser un disco cada año al menos. Pero tú, o sea, a lo mejor lo que decías, ¿no? De que no... o que eran coros o ritmos sencillos. No sé si es porque le faltó madurar entre disco y disco por sacar todos de un solo golpe. ¿O cómo ves tú esa parte? Al final, tengo que decir algo. Yo creo que las canciones que podría ser las más famosas, como de ejemplo podría ser Nada Personal, creo que ni siquiera las escucho. O sea, si las traigo en un playlist y está, creo que la voto, porque ya no me aporta nada. O, o, o. Era un pop rock ochentas. Ya signos... Básico, básico. Caray, eh. El signos ya se va a unas letras que digo, madre santa, ¿puede ser que sea mi disco favorito en cuanto a letras? Signos. Y musicalmente, uff, te me hace una brutalidad. Pero aún así, o sea, eso sí. Y el primer disco, el de Soa Estéreo, Soa Estéreo, incluso lo dice, lo escucho y digo, put, esto es una porquería. Porque eran las canciones de, mi novia tiene bíceps, ojo con lo que él le dice. O sea, eran muy, muy bobas. Rimas bobas. Bobas. Pero no sé si tenga que ver, como dice, un poco entre las prohibiciones, el contexto de los ochentas, que no era tan libre. O sea, como que los músicos no podían escribir como ahora, ¿no? Que tú puedes decir, caca, pipí, pedo, y nadie te dice nada. Hay una canción que se llama Somos un equipo dietético y estamos en la onda dietética. Y dice, como que al final el régimen se acabó para la canción. Habla según del régimen de disciplina de ser dietético. Pero en realidad lo que festejaban era que habían caído los milicos en Argentina. Sí, pero muy disfrazado. Muy este. No tan abierto ahí. No tan abierto. ¿A ustedes cuáles? A ver, tú, el de Soda Estéreo dices que no. No, no, no. Sí me gusta mucho, pero me gusta verlo como, como un escalón. Bueno, de esa. A brincar, a darse a conocer como. Era una banda muy para póster, ¿sabes? Era una banda como con un look muy, muy de póster. Ya después, por ejemplo, ya cuando se van al otro extremo en el Dinamo, dicen, no me importa no vender un disco, quiero hacer arte. Pero a ver, espérate, vamos por partes. En esa primera danada de discos de la CBS, como bien dices, Soda Estéreo, 84, Nada Personal, 85 y Signos, 86. ¿Cuál es tu favorito? El Soda Estéreo, Soda Estéreo, no llegó a México cuando salió en Argentina. De hecho, en México se hizo famoso con el Nada Personal, con el Temblor y tal. Y ya después, uno por Matado, ya cuando había acceso a irte a buscar discos viejitos, fue que me regresé a escuchar el primer disco. Pero en realidad, la única canción que conocí era Te Hacen Falta Vitaminas. Y la conocí por Vitorino, güey. O sea, la verdad, el cover de Vitorino yo la conocí. Pero de esos tres discos. No, definitivamente. Signos. 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 A ti, Alfred. Yo creo también, Signos. Yo creo que Signos, sí. Aparte, como que muestra la madurez. Como dices, los primeros dos eran ritmos boos, inocentes. Hay que estar en contexto. Que aún así tienen su mérito. O sea, siguen siendo hits nada personal. No, siempre vas a ir tocando y van a seguir siendo hits perenes. Nada personal es para Soda Estéreo, lo que Creep es para Radiohead. Sí, o sea. Que hasta dicen, no la voy a tocar. La última canción, ¿para qué la hicimos? Pero vamos, es lo que nos puso en el mapa. Te guste o no te guste es lo que identifica a la banda. Aparte del contexto, en 84, ¿cuántos años tendría Gustavo? Si es del 51, 33. ¿23? ¿33? No, 33. 33, ¿no? No, no, no. No, es del 51. No, es del 59. Es del 59. No, entonces tendría 25. Entonces, un contexto. Las prohibiciones, no podías, no eras tan libre. La expresión, 24, 25 años. O sea, creo que sí se nota, como dicen, en las rimas. No sé si bobas, pero infantil. No, es que era un... Es que era... Sin blondes. Es más sencillas. Es que llamaban el rock en español. Pero recordemos que en esa época era muy... Muy difícil de confundir. ¿Sabes? Por ejemplo, en México, ¿sabes quién era? Si le pregunto a mi mamá. En los 80, mamá, ¿quién era el mejor rockero aquí? Me va a decir que Lauriana Grisola y Alejandra Guzmán porque eran la diosa del rock y el ángel del rock. Y para mi mamá, pues que no se clava tanto como uno, pues para ella eso era lo que le daba siempre en domingo y es el rock. Entonces, también ellos para pegar, pues las compañeras izquierdas también los hacían tener estos coros pegajosos de... Oye, pero... Y de estos discos que se grabaron chinga mil veces, casetes de Pericuapa, donde te mezclaban el nada personal... ¿Te acuerdas de esas mezclas horrendas? Pero fíjate, ahora sí que esta serie de tres discos de la CBS, seguiditos, 84, 85 y 86. Signos ya es más elaborado, ¿no? A ti ya es tu favorito de esos tres, Alfred. Sí, sí. ¿El tuyo también, Signos? Sí, pero yo creo que el Signos, desde las intros, como más ópera rock, esta intro larguísima de justo la rola de Signos, esas canciones del rito prófugo, las letras ya más arquetas como final caja negra de luces como preparado para una muerte elegante, todo este tipo de cosas ya se había puesto a leer más, ya tocaba muchísimo mejor y ya tenían una mucho mejor producción. Porque los primeros se los producía Cachorro López y esa banda, pues íconos argentinos que produjeron, por ejemplo, el Caifanes Caifanes, el primerito. El primerito. Que también eran los pelos parados. Los pelos parados. Y justo en el Caifanes Caifanes la canción de la bestia humana que dices, güey, pinche disco, no tiene muy buena guitarra, pero qué buena lira tiene la bestia humana. Es de Cerati, güey. Es una collab de Cerati. Pero esa letra también ya es mucho más elaborada, o sea, ya no es el O, 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 o sea, la bestia humana sí estás hablando de algo más profundo. Pero a ver, después de esta serie de tres discos de la CBS viene Sony Music. Es que ahí viene. Ahí ya despega. Ahí viene, ahí viene la, el boom, como que, lo voy a decir como lo diría Gustavo, se confabuló el cosmos en una vorágine. Y si te fijas, el cabrón, ¿sabes quién fue el productor del Doble Vida cuando ya empezaron con Sony? En 88. Carlos Salomar, el productor de David Bowie, cabrón. Sí, no era cualquier. Y se los lleva a Nueva York, pero también les mete un rollo como muy, muy funky. Y pasan de ser estos riffs como de... Yo caminaré. Hasta les mete rap, güey. Hasta incluso Carlos Salomar rapea de... I'm on the edge, but I just don't care. You find me here or you find me there. Un tipo muy funky. Muy Nueva York. Estas rolas que les inyecta el proceso Carlos Salomar. Primero compongan la música porque somos primero que nada músicos, más que letristas. Primero hagan la música. Y sobre la música, escribe la letra. Los primeros demos que hay, por ejemplo, de Ciudad de la Furia, está la música preciosa que es una chibulada de sinfonía. Y lo primero que están cantando es... No tienen la letra. Y ya después fueron componiendo Me Verás Caer, Hacia la Furia. Pero primero hacían ya la música. Un proceso inverso a lo que se hace generalmente en los grupos que son One Hit Wonders. Oye, y fíjense que no sé si Sony Music tuvo este tino de decir, no saques pa, pa, pa. Así, fíjate. En 88 sale Doble Vida. Hasta el 90 sale Canción Animal. Un disco adelantadísimo al Grunge, tres años. Después en 92, Chulada. Dinamo. Dinamo. Y hasta el 95... Sueño Estéreo. Sueño Estéreo. Que yo es cuando ya... Yo en 95 es cuando empecé a escuchar... No, es que es el álbum blanco de los Beatles del Sueño Estéreo. El Sueño Estéreo. Sí, bueno, es el de la portada esta de los tres... De la bocina con los espermas. Pero fíjate. No sé lo que dices. En México, yo hasta el 94, 95 empecé a escuchar a Soda. Pero ya de madrazo tuve que, ahora sí que regularizarme. Hacia atrás, ¿no? Con el Dinamo, Canción Animal. Ya después los primeros, ¿no? Pero como que en México, en ese tiempo, pues no había internet. No había plataformas. Tenías que conseguir los viniles o los cassettes piratas en perichafa. Exacto. Entonces, como que yo conocía a Soda, este era en 94, 95. Yo también. Yo iba en la secundaria. Tú no, tú todavía... ¿Qué les va a mostrar? No sé dónde está mi... Tal vez ibas. Tú ya ibas iniciando prepa. Terminando secundaria, iniciando prepa. Y yo... Ándale, gracias. Terminando primaria, arrancando secundaria. Entonces, tú, imagínate, tú de 12 años recibes la bendición de Soda Estéreo. Yo hasta los ya 15, más o menos, 16. Pero llegó de madrazo, porque te digo, fue en 95. Fue el último álbum de estudio de... De Gus. De Sony Music, exactamente, ¿no? Entonces, después viene una serie de discos también. Entre estos que mencionas, Carlitos, entre... Son puros de estudio. Ajá, de todos los de estudio. En lo que sacaban el siguiente, con un gesto muy atinado mercadológicamente de Sony, sacaban un en vivo. Entonces, después del signo salió el ruido blanco. El ruido blanco en 87. Después, ya cuando sacan el Canción Animal, después sacan uno que se llamó Zona de Promesas. Que era como en vivo. Y luego el Gran Rex. Eran como dulcecitos para que aguantáramos hasta que llegara la nueva cosecha. Bastante, bastante chingón. Fíjense que... Les voy a mostrar algo bien padre. Que, 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 que... Por aquí tengo. Miren, estaban hablando que les llegó en secundaria. No, en prepa. No, en prepa. A él entrando a la secundaria y yo entrando o terminando la secundaria. Reconocen esta portada de este disco. El doble vida. El doble vida, claro. Era 1988. 88. Ok. Obviamente, como buen niño precoz, súper rockero, en los convivios. ¿Quién crees que ponía la música? Papá. ¿Quieres enseñarles esto? Es un disco que se la regaló. Era un minuto, ¿no? Quiero que veas lo que dice aquí. ¿En qué digo, Carlitos? Alfonso Chávez, quinto B. O sea, quinto B. De primera. Sí, por eso. Y ya tenía mis viniles, pero los marcaba. Nada más le faltó ponerle aquí de profesora, doña María Eugenia, no sé qué. Maestra Lupita. Ve qué loco que tenga este disco. ¿Te ha conocido esta historia al fin? No, no creo. Lo tiene Ulises, este disco. Se lo regalé y cuando me lo mandó la foto me dice, no mames, güey. Quinto de primaria y ya andabas tú en este canal ceratesco. Qué locochón. Quinto de primaria. Ve, quinto B. Ve la letra, güey. Ve este símbolo. Todo lo escribes igual. A mí justo fue mi hermana, lo que hablabas de regularizarte, ¿no? Después de que el 95 nos conocimos. Mi hermana sí tenía discos anteriores. ¿Huguito Sánchez? ¿Tu hermana es una generación de arriba? Mi hermana, no, mi hermana ya como siete años. ¿Siete? Ah, ok. Y ella sí tenía discos anteriores y entonces ahí cuando yo en 95 empecé a escuchar, pues ya, gracias a mi hermana ahí también me puse el corriente. La verdad, gracias a mis hermanos formé mi gusto musical y un saludo a Mariana Arturo. Aparte, muy buen gusto musical tus carnales. No, no, o sea, ellos me formaron, digamos, a los inicios, por así decirlo, ¿no? O sea, todos los discos de Pink Floyd, The Cure, The Petch, todo eso. Gracias a ellos los conocí, así que gracias Arturo, Mariana. Y pero también tú has hecho una labor. Y ya después despegué. Yo creo que si juntas todos los conciertos que han ido todos tus familiares, no te llegan ni a la mitad de todos los que vas tú, cabrón. Aparte, ya tienes atascado. Y estás en la mera crema del reventón. Oye, pero a ver. De hecho, y aquí paréntesis, con Sueño Estéreo fue de los primeros conciertos a los que yo fui en el Auditorio Nacional. El Auditorio, ajá. En secundaria, ¿no? Entonces también fue de los, me marcó muy cañón, porque fue de los primeros conciertos. ¿El Sueño no fue en el Metropolitan? Fueron siete conciertos. Uno de esos dos. De lunes a viernes, de lunes a domingo, en el metro. Entonces fue el metro, pero sí fue de los primeros que fui y me marcó muy cañón. Y ahí fue donde yo también empecé a desarrollarme gusto, porque fuera de los sencillos, ¿no? Ella usó mi cabeza como un revólver, etcétera. A mí me marcaron más otras rolas, tipo... Disco Eterno. Disco Eterno. Disco Eterno, el inicio de esa guitarra de Disco Eterno, me marcó. Y ya fue cuando me empecé a volver ya más clavado todavía. Pero entonces, a ver, de esta época de Sony, Doble Vida 88, Canción Animal 90, Dínamo 92 y Sueño Estéreo 95, ¿cuál es tu favorito, Alfred? Ya lo dije, Sueño Estéreo. Sueño Estéreo, ya. ¿Tú? Hostia. Diré alguno al final, pero que es cagado que todos llegaron en el momento exacto de mi vida. O sea, las secuencias electrónicas no las hubiera entendido en el 88, que era un niño, pero ya cuando en el Dínamo, después del Colores Santos, empieza a meter estas secuencias. Ahí tengo una anécdota también muy cabrona. En una revista que era, como que calificaba los antros, se llamaba como algo de DJ Magazine, hay una entrevista que le hacen a YouTube y le preguntan a Bono, si ustedes eran tan rockers, o sea, venimos del Joshua Tree, de With or Without You, ¿cómo hacen esto electrónico del Sue Station? Dice, bueno, tenemos gran influencia de Bowie, de Kraftwerk, de algunos DJs como Dewey, y hay un grupo argentino que se llama Estéreo Soda, lo pronuncia al revés, bueno, o sea, lo menciona al revés, pero imagínate que sea una influencia para YouTube, que era la banda más grande, que haga referencia a que la música que estaba haciendo Goose fue lo que lo impulsó a hacer. De hecho, si sacáramos ahorita una rocula o algo así, si escuchas Lemon, ¿cuál es la intro de Lemon? La canción de Claro Oscuro, de Soda del Dínamo, que salió un año antes, es exactamente el mismo intro, y he hecho el mismo ejercicio con quien no me cree, podemos hacerlo en este instante. Muy bien, ¿pero cuál es tu favorito, ya di? Yo creo que Dínamo, por lo revolucionario, y por decir, ya fuimos muy comerciales, ya tuvimos que presentarnos con Verónica Castro y en Siempre en Domingo, ya no queremos hacer eso, queremos hacer arte, y sacan el Dínamo, sabemos que no va a ser nada comercial, pero estamos haciendo lo que nos gusta, fuck. Cuando llegas a ese nivel es, es un nivel de madurez creativa muy cabrón. Fíjate que a mí música, o sea, como a nivel instrumental, creo que sí el Dínamo me gusta, pero el sueño estéreo pues trae canciones que vuelan. Es que es los Beatles, güey, esos son los Beatles. O sea. Y también lo dice Goose, y si Dínamo fue Revolver, este disco es Xavier Road, o sea, el sueño estéreo. Oye, después vienen, bueno, a ver, ahora esos son de estudio, si se fijan, a pesar de todo lo que fue Soda, no son tantos discos, o sea, de estudio. No. Son nada más los primeros tres de... Yo creo que hay más recopilaciones. Sí, no, sí, seguro. Pero fíjate, son estos primeros tres de... De CBS. De CBS, y después estos cuatro de Sony Music, no son tantos, o sea, como que acabó muy pronto este... La historia de estudio. Ahora fíjense, vienen de los en vivo, fíjense, en 87 ya dijiste, Ruido Blanco, que ese es gran disco. El que sigue a mí, puta, es un éxtasis, Comfort y Música para Volar, en 1996, no mames las rolas del Comfort. Después en 97... Y que otro gesto, otro gesto, muy de Rockstar, de Yo Hago lo que se me da la gana. Esta serie de conciertos de MTV se llamaban Unplugged. Unplugged. Y todo era con guitarras desconectadas. Y él dice, Unplugged, mis... Uso, síntesis. Yo uso conexión. Y este, tachenle el on, y se va a llamar Plugged. Si no, no hubiéramos tenido esas guitarras que toca... Y le agradezco a Andrea Echeverry que la haya calabaceado en la letra, porque si no, esa canción no sería terrenal. Es que aparte fue grabada en vivo, fue por eso. Pero qué bueno que la regó, porque eso le da el toque de, ay, güey, sí le hicieron humanos. Fue brutal. Sí, fue una gran colaboración, esa rola. Toda, el Comfort creo que es un gran disco, o sea, no tiene destitución. Está muy brutal. Ese es otro que me marcó a mí muy cañón. ¿Verdad? Muy cañón. Y me acuerdo que una exnovia de mi hermano me pidió que lo grabara en VHS. Y lo grabé en vivo, lo vi en vivo completo. Y luego ese disco me siguió acompañando, o sea, toda la universidad, bueno, prepa, universidad, etcétera. Me marcó tanto que es un disco que siempre con el grupo de amigos con los que crecí toda la vida, siempre en cada peda, siempre lo poníamos. Y siempre de inicio a fin. Completito. Y completito. En el orden que viene. Siempre, siempre. Es que te digo, no tiene desperdicio. Y ahora otra, si te fijas, no sé si te recuerden bien, pero el arte del disco del Comfort es, o sea, lo ves y no tiene mucho que ver con todas las artes de los discos anteriores. Como que, o sea, pareciera que es otra banda. O sea, cuando lo ves dices, no mames, ¿a poco es de soda? Porque no, o sea, como que es otro, no sé si cambiaron de diseñador. Y aparte, haciendo cosas muy cabronas. Así como aquí en México tenemos representantes, no sé, como del cómico, de la caricatura, que, por ejemplo, a tu papá y a mí, Carlitos, nos gusta mucho Rius. Ah, sí. Y ahí como, pues ya sabes, como cartoons muy famosos. Había uno en Argentina, por allá de los sesentas, que se llamaba Sonoman, que era como un chanoco, como un calimán, pero que a través del sonido y de sonidos sonicos, como que hacía ese tipo de cosas. En el Comfort y Música Palabra viene Sonoman, que es instrumental 100%, no tiene una palabra. Te digo que ese disco está, puta, te vuela la cabeza. Está muy elaborado. No tiene desperdicio, el arte, o sea, una canción instrumental era ahí como, no sé, o sea, yo creo que sí fue algo, no sé, muy diferente de estos cabrones. Y luego, fíjense, vienen unos discos que no sé, digo, son, al final, creo que es más marketing que producción. Ustedes me dicen, en el 97, pues tú recordarás, fuimos a varios de esos conciertos, el último concierto A y el último concierto B. Ustedes me los chingan. Que fue en el Palacio de los Deportes, yo fui como, me acuerdo que puse mi resto, todo mi dinero, compré uno de los boletos hasta adelante, al primer concierto, y después volví a ir dos o tres veces, ya el más lejano, porque ya no tenía lana, y creo que 700 pesos, dije, voy a ir un chingo de veces. Para mí fue mucho mejor concierto, esos de la despedida, que el de... Que todos los de regreso y homenajes y todo ese rollo. Pero a ver, espérate, como discos, como discos, esos te digo, el último concierto A y B, los dos en 97, que fue la gira. Después viene el Comfort y Música para Volar, versión 2007, que es lo mismo, ¿no? Sí, masterizado. Y luego en 2008 viene lo que dices, me verás volver uno y dos, que fueron dos discos. Esos discos, digo, al final son recopilatorios en vivo, no tiene ahí... Pero bueno, a mí me gustan mucho. Y le llegó otra, sí, pero porque tú te la sabes, hay mucha generación que se acercó a través de estas recopilaciones, es como nosotros, ¿qué conocemos de...? Voy a decir un ejemplo tronto, de Leodán, pues el disco de lo mejor de Leodán, 10 canciones, y te lo chingabas de Acapulco cuando era de 100 horas, y de regreso se volteaba el cassette, y vas a regreso, y todo el tiempo se volteaba, te aprendiste las 10 canciones más famosas de Leodán. Lo mismo pasó cuando fue lo de El Regreso, el Melvedad, 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 Melvedad. Había himnos cabronsísimos, como estar tocando en remolinos, y un chorro de personas decían de... Ay, esa qué, vamos al baño, güey, esa quién sabe qué pedo. Yo decía, no mames, estuve esperando en remolinos volverlo a ir en vivo, pero iba gente como por el hype de, pues como que hay que ver alguna vez en la vida soda, que hay gente que predique la ciencia ceráctica, que es lo que nos ocupa en este día. Oye, después viene, fíjate, viene un fenómeno de dos EPs, EPs significa... Extended Play. Extended Play, son discos, o eran discos, incluso a veces hasta pequeños, el vinil era más pequeño a veces, porque eran una o dos rolas, ¿no? Entonces ahora este fenómeno ya no existe, porque ahora en las plataformas hay artistas que lanzan una canción... Un sencillo. Ajá, un sencillo, y es un... Dicen, pues lanzó tal canción... El disco sale después, ¿no? Eh, engañaron a Shakira por cuarta vez, sacó una canción, ¿no? Ah. Antes eso era EPs, y aquí hay dos chingos, fíjate, el primero... ¿El Maxi Languis? No, el 89, el Languis, ese, no mames, ese está, ese es como, es bizarro, es los Languis, o sea, tiene un, no mames, está bien chingón, y en el 91 el que ya nos mencionaste al principio, el de Rex. Ajá, el gran Rex. Exactamente. Que es un descasazo. ¿Sabes que en esa etapa me gustaban mucho los conciertos de Soda? Ajá. No les miento, neta, queridos baronautas, si yo les digo que he visto entre Soda y Cerati solo 33 veces, güey. Nadie me cree, güey, porque igual la gente dice, ay, no mames, si solo vinieron ahora con Juanes. No, güey, no, 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 espérate. Te lo juro que 33, porque los vi con un traca y fanes en el famoso Mano a Mano. Toda la temporada del sueño estéreo, los ocho, me los chingué los ocho. Yo soy muy pegado de Cerati, de verdad, es en mi Biblia, y en este concierto que te digo, me gustaba mucho porque era la etapa más rockera de Gustavo, con un sombrero de copa, vestido como un cirquero, y echarse a correr y tirarse a guitarrear el requinto de Millón de Años Luz, esa parte del gran Rex me mató. Después se hizo más diva, ¿no? Sabes que casi casi era María Félix así hablando, ¿no? Y también me gustó mucho cuando dije, falleció, no puedo escuchar su música. Me dediqué solo a escuchar entrevistas, pero como un par de años, y de repente me gustó ya más incluso cómo hablaba, la forma de expresarse. Contigo tenía mucho la broma. Cuando lo adopté al Alfie, decíamos que era mi hijo de furia. Me decía, furia, sal de la burágine. Se convirtió. Era, necesito que entregues en esta fiesta, agarra, entrega, furia. Y era el diálogo, todos lo hablábamos en tono ceráctico. Era como para nosotros lo que era la furia era el equivalente a lo que después fue el fuá. El fuá, el fuá. Exacto, el fuá. Entonces ya para todo era furia y bueno, ya también cuando yo agarraba unos estados de conexión con los dioses. Con la fuerza natural. Y la fuerza natural gritaba así, ¡FURIA! Oye, ya después, bueno, de los recopilatores ni voy a hablar porque puede haber cientos de discos de que lo mejor, los hits, lo mejor de eso ya vale madre. Y desvirtuando porque también hay muchos de lo mejor del rock en español y obviamente pone suavemente que en realidad es un cover de eso de estéreo. Entonces mucha gente, la mejor canción que escribió es Cripto, es Cripto, es Cripto. No, es cover. Sí, digo, tal vez el de Zona de Promesas creo que es rescatable, ¿no? Sí, Zona de Promesas está muy bien. Es un mix, no es un recopilatorio y el de Séptimo Día pues que también es un remix, ¿no? Ahí este... Y ya los que nos clavamos más en la textura, en el Zona de Promesas, de sus primeras caídas fuertes cuando sale de un internado y todo, y estas canciones tan sentimentales de como mamá sabe bien, perdí una batalla, o sea, recaí. Uf, para uno que ha andado en esos trotes es algo muy fino. Es algo muy fino. Oye, pero entonces, si se fijan, la historia de Zona termina como tal en el año en el que llega a México, ¿no? O sea, en 94, 95 ya era de los últimos discos, pero es cuando realmente empieza a ser conocido aquí en... No, fíjate que no, yo creo que fue con el nada personal. Con el nada personal. Sí, total. Bueno, al menos fue el primer vinil que yo tuve, ya era el 85, por ahí. Oye, yo tenía cinco años, estaba aprendiendo a escribir, pues no mames, o sea, ¿no? Sí, tú tenías un año, entonces, por eso te digo... Sin idea. Exactamente. O sea, como que, no sé, o sea, sí es algo generacional, pero, o sea, tú loías como de avanzada, ¿no? Como, o sea, porque cuando en el 93... Y desde chiquito, pues muy pinche bagote y aquí en el chopo los domingos, a los 11, o sea, ya sabes que era medio precocillo, pues ahí también me armaba de todo este tipo de música. Y si no, pues fresita el sábado con mis papás en Pericuapa y mamá, cómprame por favor un pin... No me compre los tenis, pero cómprame el cassette y venía, ya sabes, Miguel Ríos, las chidas de Soda en ese momento, Mateos, Radio Futura. Nada, bueno. Entonces, como que todo eso me hacía tenerme más actualizado que la bola de tetos de mi salón. Sí, más bien ahí creo que tu punto, Carlitos, es cuando se volvieron mainstream. Mainstream. En el 95 ya fue cuando se acabó. Exactamente, o sea, como para el resto de la banda empezaba y terminaba, o sea, creo que eso sí fue un shock así medio cabrón, porque si se... Aparte, no sé si sepan, Soda Estéreo fue la primer banda en hacer una gira por Latinoamérica, o sea, como tal un tour. Sí. Sí, fue la primer banda, o sea, ese es un dato chingón, por Latinoamérica. En Estados Unidos, pues no, ni en Europa. Después, como banda, pero si hay algo que es cotorro, los primeros que habían hecho la misma gira eran los Menudo, pero era un pedopo, pero unos bandos, pero toca Menudo, pues que serían el 82, 83. Pero por toda Latinoamérica. Sí, bueno, cabroncísimo. Ah, bueno, pero banda de rock. Ajá. Banda de rock. No, banda, no mames, es que Soda, o sea, como banda de rock. Soda es parte de la madre, de hecho tardó en llegar acá. O Uruguay, Chile, Perú. Ese es mi punto que tardó, tardó en subir, o sea, como que... Aquí la primera vez que están en un programa ya de plano abierto es con Verónica Castro. ¿Pero en qué año? Es en el 85 y ya se avientan el temblor, se avientan la personal y hasta era como playback. Sí, claro. Esos programas así estaban diseñados. Luego los entrevistaban por ahí, pues esta banda así de como los chapó y ese pedo. Luego es así con una cara de madre santísima, qué mierda hago aquí. Pero era el mecanismo a seguir en la industria en ese momento. Exactamente. Y luego yo creo que el mainstream lo alcanzan justo con... de música ligera. Yo creo que ahí es cuando más famosos se hacen porque sonaban en todos lados. Había chocolates, cigarros, refrescos que el... el... el jingle. El jingle. El jingle. Era la música de música ligera. Algo como lo que les pasó a los Doors con Light My Fire y que ya anunciaban hasta la Ford sus coches con... ¿Sabes? Algo así les pasó y a partir de ahí dicen, sáquense a bañar y hacen Dinamo. Y ni siquiera llenaban, ¿no? Yo creo que te digo, ese es mi punto, o sea, sí lo conocía, sí existía, pero no era ese pinche cañonazo de banda que fue ya en el 94. En el 94. No, bueno, el 94 ya... Ya, eso ya era un exito imparable. Ya era de clave. Yo creo que el punto más cabrón fue en 90. 90. Con, 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 con música ligera. Yo creo que música ligera, ese tin, 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 es lo que más ha puesto a brincar a algún fan o pseudo fan de Soda Stereo. Pero la verdad creo que ya cuando están en esa zona de ya no nos caemos bien, ya nos peleamos en la gira, yo no quiero hacer la gira, me cae bien gordo el Gustavo, me cae bien gordo el Charlie, etc. Y ahí no había la misma armonía, les pasó un pedo como les pasó a los Beatles. ¿Crees? Sí, güey, muy cabrón. El ego de Us, porque lo admiro, lo quiero, lo adoro, quisiera clonarlo, pero creo que también era muy, muy dominante. Lo que pasa es que también está muy cabrón decir, o sea, la verdad es que Soda Stereo es una banda. Sí. Pero aquí en México, o incluso yo creo que hasta antes de Argentina, Soda Stereo es Gustavo Cerati. O sea, toda la gente ubica a Soda Stereo por Gustavo Cerati. Sí, era el frontman. Ah, no mames, pinche Charlie Alberti es una verga. La verdad, o sea. Y ya cuando te clavas más en la textura te das cuenta, yo creo que la banda que hoy por hoy más revolucionaria y más adelantada a la época que existe se llama Shoot the Radio. Y es la banda de Zeta Bocio. No es muy comercial, pero te voy a pasar un playlist, vas a decir, ay, a bestia, güey, esto es como lo que nos van a traer los aliens el próximo año. Muy cabrón. Charlie Alberti clavado con las organizaciones, las ONGs, hizo lo de la hora universal para conectarnos todos y que damos una cita. Como el Esperanto en el lenguaje. Y con una hora universal de nos vemos a las cuatro de la hora universal. Y entonces a las cuatro. Trae buenos rollos. Está con el R21. Sin duda, o sea, todos son unos. Pero es que, aparte era, era un imán que atraía toda la ansiedad. Exacto, o sea, y sí, la verdad es que es de las bandas que, o sea, si Soda es lo que fue, yo creo que en gran parte, o sea. Y colaboraciones. Así te va. Con Waters. Te voy a poner eso. Con Andy Somers. Si, si en Soda estéreo hubieras quitado a Zeta Bossio, a lo mejor algún buen músico lo hubiera, hubiera sido Soda estéreo. Si quitas a Charlie Alberti, yo creo que igual hubiera sido Soda estéreo. Pero si quitas a Gustavo, yo creo que ese lugar no se llena con, con ni el mejor músico de, de la región. O sea, creo que ese efecto tenía este. Es que si alguien fuera de serie, te digo, si hubieran nacido en Oxford o en Liverpool, sería el otro David Bowie. No tuvo el megáfono de Bowie de, pues todos sabemos que estamos esperando quién gana el pinche Mercury Prize en Inglaterra para, para comprarte luego luego ese disco y estar en la vanguardia. Acá pues estábamos, acá en Latinoamérica, hay una Latinoamérica dominada por, por dictaduras, sin esta apertura. Si a los españoles les costó un chingo llegar acá con el pedo del rock en tu idioma, y a veces llegó también mucha cosita basura, también no era todo así una chublada de música. Bueno, pues llegó de todo, ¿no? Llegó de todo. Sí, había gente muy creativa, por ejemplo Radio Futuro me gustó siempre mucho. La primera vez en Acapulco que vi a estos güeyes, era el nada personal contra el de Radio Futuro, el de Escuela de Calor. La Escuela de Calor. ¡No! ¡Qué buena ropa! Pero imagínate el pinche tiro en lo que era el centro de convenciones de Acapulco, estaba chiquillo yo, y me la rifé, ¿no? Hubo un vídeo que estaba de vacaciones con mis papás, y yo así de mamá, 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 por favor, por favor, no me meto a la alberca, no como nada de chatarra, pero llévame. Pues me llevaron, ¿no? Ahí va atrás y la chingada, pero sí me di cuenta de que terminó Radio Futuro, que eran los que traían, pues, el boom. España es el primer mundo visto de esa forma, y dicen, y el otro grupo, pues unos de Argentina, desde el primer acorde, desde la primera rola, la forma en la que conectaron, la precisión de gus para que se escuchara todo perfecto. La prueba de sonido que hizo Radio Futuro fue... ¿Se oye? Sí, ya se oye. Y Serati se fue dos días antes a probar cómo se escuchaba sin gente, y ya con la reverberancia de la gente, el sonido y todo, le dio una put... madriza. Soda Estéreo, Radio Futura, que yo iba por Radio Futura, pero ahí cuando veía Soda dije, güey, esto yo lo quiero en mi vida. Muy, 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 muy chingón. Sobre todo, ¿sabes con cuál probaron? ¿Con cuál fue la primera rola? ¿Te acuerdas esta de... sus frases bien chingonas? Estaba de modo el breakdance, ¿no? Ah, sí. Y él le hace una rola súper rockera con unas guitarras poca madre, que era la traducción de breakdance, que es danza rota. Danza rota, claro. Y cuando empiezan... Dije, mamá, gracias, te quiero, te adoro. Fue un momento muy chingón de Chavito. Sí, me van. Oye, y bueno, esta parte de Soda, como te digo, muchos ya conocimos a Soda ya en su declive, ¿no? Ya en el 95, porque en 93, Sony Music lanza el Amor Amarillo. Esto fue... ahí fue como una pinche confusión en mi cabeza, porque apenas terminando de ponerme al corriente con todos los pinches discos de Soda... De Soda. Que tenía que ponerme al corriente, regularizar, como dice Alfred, y madre, de repente ya te ponen el Amor Amarillo. Y ya en 93... Nada fácil de comprender aparte. Además, porque tú, o sea, yo imagínate, tratando de entender todavía el madrazo de Soda Estéreo, todavía escuchando los primeros discos y ahora sí que... Estoy haciendo la tarea para atrás, güey. Exactamente. Y te ponen el Amor Amarillo, que fue un... este es de Sony Music. Fíjate que a mí no me costó tanto trabajo como a todo el mundo que lo compré y dije, no, ya valió madre, es un pendejo. Ahora son rolas icónicas, pero antes de eso, como había hecho el Colores Santos, y yo en ese early 90s ya empezaba a experimentar con la psicodelia y todo ese pedo, ese disco a mí me gustó muchísimo el Colores Santos. Sí. Entonces, desde esa luz te lleva y todo lo que viste se desintegra. Y eran mis primeros Revens al aire libre, chingón. Cuando sale el Amor Amarillo, el primer sencillo que salió fue... estaba casado con Cecilia Menavar y sale embarazada, que le está tocando así. De Benito, ¿no? Y toca... te llevo para que me lleves. Para que me lleves. Vestido precioso, cabrón. Y esa parte me gustó mucho porque si era la guitarra, una guitarra que aunque no lo cantara, sabes que será ti. Claro, sí. Pero había otras cosas que dices, ay, cabrón, se voló la barda, cabrón. Bueno, primero las que más me rayaron fue, por ejemplo, canciones como Bajan, que ya clavándote en la textura de alguien que le gusta y predica la ciencia cerática, no es de él, es de Espineta, el papá de los Cilia Curecki y del... Cilia Curecki y Andeval de Ramas. Pero, pero qué bueno, lo hace, cabrón. La verdad es que lo hace extraordinario. Todo ese tipo de canciones que iban sumando, ya decías, este güey ya está haciéndolo por arte, ya no quiere vender un chingo de discos. Sí era algo muy diferente. Sí, total. Imagínate a nosotros regularizándonos y que te pongan ese madrazo de amor amarillo. Que ya después en retrospectiva lo ves y dices, bueno, ya desde el sueño estéreo como que se ve que empezaba a experimentar o a lo mejor ya meter ideas de meter un poco de electrónica, un poco de... Que era, yo creo que en los mismos tiempos en los que ya estaba trabajando en lo suyo, ¿no? Por separado. Entonces ya después dices, bueno, hace sentido, pero estoy de acuerdo, en ese momento sí fue como un shock. No, y aparte hay otras cosas que neta, 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 saben que si alguien, pónganme a quien sea para hablar de este güey, me lo chingo. Bueno, entre el canción animal, el sueño estéreo y el amor amarillo, aparte de cuando ya sacó el Colores Santos, sacó su proyecto que se llamó Roken, con doble K, Roken. Aquí donde estamos grabando La Vuelta, en la calle de Versailles 64, ¡ah, perro! La tirana. Exacto, exacto, en la tirana, tocó Roken. Fue la primera vez que yo toqué su mano, güey, porque iba saliendo, lo subieron a una camioneta y yo dije, no mames, déjame. Y me alcancé y me digo, hola, te puedo saludar, sí, 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 dale. Fue la primera vez que estreché su mano. No se la ha lavado. No me lo ha lavado. Este, este de ellos que tengo. No, pero fue la primera vez que estreché su mano y era un proyecto donde hacía pura música con laptops, pura electrónica con laptops. Había gente que estaba en la tradición de, todavía no le entiendo al signos y ya me saca el amor amarillo. Ahora imagínate a los más pegados que ya era bien, ese era a ti con Roken, que era Flavio Cheto, su compilla de ahí con las laps. Hay unas ruedas muy padres, a ver si podemos ponerlas, Hugo Sánchez. Hay una que se llama Vértigo, es extraordinaria. Y bueno, ya nada más para cerrar, la segunda vez que toqué su mano, fue un concierto, trajeron unos monjes tibetanos al Metropolitano y era, se llamaba Música para Despertar. Eli Guerra, el de Café Tacuba, el, como se llame hoy en día. Rubén Albarrado, güey. Pachamano, luego se pone el nombre de acá, hubo un pacheco, ¿no? Rubén Albarrado. Ese güey, el, uno de Plastilina Mosh. Ah, el... Hazón. Ajá. Y Cerati. Todos robando Estrellato y los monjes, pues bien solemnes, y la otra vez, ¿sabes de raro, tú? Y Gustavo sentado, pero en un plan, completamente muy David Gilmour, tocando una guitarra, pero una guitarra como la que saca en Pompeya David Gilmour. Sí, sí, sí. Y todo el mundo así como que, cerrate y párate, todos están vueltos locos aquí, tú estás pero disfrutando. ¿No? Hasta que dice, ¿quieren yo ganar? Pues venga. ¿Quién quiere subir? No, hombre, yo era el tercero que ya me había subido al escenario. Y yo le había escrito una carta, se la entregué. Había un amigo de mi amiga Estrella, que por ahí puede tener una colaboración también aquí en un clip que nos va a mandar. El amigo de mi amiga Estrella hacía Cupido, ¿lo conociste? En los reps, que vendían unos bíndices y este rollo, él hace como unas figuras, se llamaba geometría sagrada, una madre así, con popotes, pero las podías así figurar y te hacía dos de calderos y octágonos y se la regaló y el gus estaba voladísimo, güey. Fue un momento muy padre, también esa vez fue la segunda vez que estreché su mano y quiero llorar. Oye, pero fíjate, esto fue en 93, fue muy reciente, yo como Alfred y yo todavía regularizándonos, tú ya un poco más entrado, y nos hizo el hijo de la chingada hasta 1999, ya con BMG, sale Bocanada. Bocanada es otra, es completamente diferente, ya es más, ya es más guitarra, ya es más gusa, es como Bocanada es Gustavo. Yo te diría que es el perfecto mix entre rock, secuencia electrónica de fondo. No, pero las guitarras, o sea, el Bocanada, no mames, o sea, es... Y las letras también, la faz, la forma de ocultar su intensidad. No, ya no se fue por la estridencia rockera, hasta que se aburre y después dice, como que ahora sí me dan ganas de sacar algo muy rock. Y después del Siempre Soy saca Ahí Vamos, que es un disco netamente rockero, güey. Sí, sí. Pero antes del Siempre Soy, bueno, antes del Ahí Vamos, fue el Siempre Soy, que es siempre soy cosas... Todavía muy electrónico. Exactamente, todavía tiene esos beats, y luego viene ese putazo de Ahí Vamos, que ya como que... Pero fíjate, del Bocanada, que era como un micha micha... El Bocanada ese, a mí el Bocanada se me hace el... No, es arte, güey. Es Serati en disco, el Bocanada es como... Ahorita vamos a llegar a ver cuál fue nuestro favorito. Y las cosas muy chingonas para encriptar, como Da Vinci, cuando escribía, ya sabes que escribía al revés en los espejos y nadie podía entender lo que decía. Él también tenía una forma muy cabrona de ocultar mensajes, sobre todo de cuando hablamos de furia, de reven, de sustancias, de cosas. Qué forma de ocultarlo, güey. Este primer arranque de electrónica, estas bases y estas secuencias con loops, y lo que estaba de moda muy cabrona en el cristal. Y si el humo está en el foco, qué belleza de cabrón, güey. De hecho, también sería todo un tema hablar, pues, de su relación con los excesos, ¿no? Que aparte nos acompañó mucho tiempo en nuestras épocas de Reven. También, también, sí, ¿no? De que le gustaba, le gustaba. Y este Siempre Soy es cuando ya se clava tan chingón en la electrónica, pero tocando guitarra, pero poniendo la base electrónica. Hay un disco incluso que se llama Reversiones Siempre Soy. Y hubo un concurso, que el que hoy es métrica. Sí. Era, formaban antes parte de un concurso que se llama DJ y Gabo. Ellos hicieron el remix de Siempre Soy. Lo escuché en el avant-garde la primera vez y dije, es que este disco va a dar para crear cuantas versiones te imagines. Que también hubo una gira con los de Café Tacuba, ¿no? Que tenía un nombre... Bocanada al revés. Eso. O sea, esa fue un poco antes. Porque yo fui a verlos en el Foro Sol. Bueno, es Herati, Café Tacuba. Y alguien más tocó. Y ahí se aventaron ahí también un par de palomas. Fue Serati, Café Tacuba y Placebo. ¿Placebo? Sí. Ese mero. ¡Ah! Pero, en el que fue de Bocanada al revés, a mí me llamó mucho la atención. Cuando fue el Caifanes, Soda, 15 o 20 años antes, Soda fue muy condescendiente y siempre dijo como que no, no, no. Los locales rifan y todo. Y al final se aventaron una colaboración y se aventaron, creo que Message in a Battle de Police, justamente. Y les quedó padre. Pero no fue como de yo te invito, tú me invitas. Fue una collab al final. Cuando fue el Bocanada al revés, yo me acuerdo que a ti te gustaba mucho el disco El Re. Yo nunca he sido muy fan de Los Tacubos, debo confesarlo. A mí sí me gusta. A mí siempre me hicieron. Hasta El Re, yo creo que siempre he dicho que en vivo son muy buenos, pero no escucharía yo Rarotonga se murió de camino a la oficina ni de pedo. Cosas de generación, cosas de generación. Cuando es ese concierto del Bocanada al revés, a mí sí me daba algo de morbo, porque dije, güey, pues si va Café Tacuba, hasta puede llegar tantito tarde, porque no me importa verlos. Y después ve a Gustavo. Perdona los Café Tacubos maníacos. Yo no los conocía. Cuando los vi ese día en vivo, dije, guau, tocan muy chingón. O sea, interpretan muy chingón. Se rifan. Son garantías. Pero hacer a ti como buen mano izquierda, como un chiniche torero, le dije, no, primero los locales. Digo, primero yo, yo les teloneo, porque ustedes son los locales. Sale primero Cerati, chingoncísimo, e invita, voy a invitar a los amigos, y los invita. Y se chingan. ¿A los Tacubos? A los Tacubos. Y se chingan Juego de Seducción. Sí, cierto. Increíble. Y yo dije, no mames, y si los que van a cerrar son los Tacubos, yo me quedo. Yo quiero ver a Gustavo sentado cantando, Rarotonga se murió. Dije, no, no mames. Los Tacubos dicen, sería una mamada, porque no es que te voy a cantar algo nuestro. Ahí si no, ahí si no. Pero, entonces salieron y cantaron, cantaron, hoy ya no soy yo, cantaron, hoy ya no soy yo. Del Colores Santos. Del Colores Santos, sí. Oye, pero ahorita que dices del mano izquierda, dato interesante, Gustavo era zurdo. Sí. Pero tocaba la guitarra de diestro, güey. O sea, la tocaba en, o sea, no, 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 no como, o sea, como zurdo. Exacto, la tocaba como diestro, güey, para que veas. La guitarra a la que tuvo acceso cuando era niño y que quería aprender y que estaba obsesionado era una guitarra para dar a derechos y hubiera sido un pedo para sus papás conseguirle una guitarra de zurdo o mandarle cambiar las cuerdas y lo hizo. Así como mi mamá platica de, pues güey, yo soy zurda, pero me chingaban en la primaria de, no, tú no debes de escribir con la izquierda y me amarraba en la mano, cosas que pasaban en, en la época de. De hecho, su papá, ¿cómo se llamaba? José Luis. Ajá. José Luis y su mamá, este, ¿cómo se llama su mamá? Este, Ellen, no, este, Lisa. Eh, no, se llama Lilian, claro. Lilian, entonces es esa mezcla donde es como italo-irlandesa, ¿no? Sí. Porque su papá era como más italiano y su mamá es este de ascendencia irlandesa, entonces es esa fusión donde, bueno, él como te digo, sale zurdo, pero tocaba guitarra de normal. Datos curiosos, fíjate, Carlitos, que ahora tenemos mucho acceso a la información con un par de clics y yo también me doy mucho vuelo, cosas que me quedaron de dudas en el pasado, así como que dejé clavados pines o post-it, de cosas que me quedaron duda. En mi tiempo se hablaba de que T para 3 tal vez hacía referencia de una forma muy codificada ceratescamente de un tríson, de... Pero eso es lo muy obvio. No, sí, 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 pero no. Resulta que cuando le dan la noticia a Lilian Clark de que va a morir su esposo por el cáncer, pues están los tres tomando un té, un poco de miel para el té y Cerati se encierra dolido y compone T para 3, que la versión del confort y música para la volar, quien no llore oyendo eso, es que no tiene sentimientos, güey. Oye, lo que dices, su papá le regaló su primer guitarra acústica y su primer guitarra eléctrica creo que fue una Gibson. La Stratocaster. Entonces ese otro dato... No, perdón, la Electrocaster. Y ya después el güey tocaba mucho la Stratocaster. No, sí, pero... Ya cuando le gustaba más el... Ah, usaba mucho el... ¿Por qué no vamos a una cápsula de nuestro querido amigo Jorge Aja, que para Alfredo lo conoce, es un referente. Cuando quieras hablar de música y de cosas que no puedes detectar como buen mortal, Aja creo que siempre tiene una muy buena opinión. Vamos con este corte con nuestro querido amigo Aja. Hasta la oficina de la televisora de La Jusco. De La Jusco. Saludos a Ja. Pues de Cerati se pueden decir muchísimas cosas, sus letras son una cosa de verdad especial. Pero a mí me gustaría hablar de Cerati como guitarrista porque a nivel Latinoamérica y a nivel mundo es un guitarrista muy especial. Yo creo que es uno de los mejores guitarristas de todo el mundo. Cerati combina toda esta ruidosidad de Jimi Hendrix, el uso del guay, el uso de la distorsión con otros elementos más psicodélicos, a lo mejor como de David Gilmore en Pompeya en donde de repente tiene una tonelada de delays atrás y ruido, pero también desplegando algo de técnica en estos solos, increíble. Vaya, no es el guitarrista más rápido, pero pues eso no nos importa porque esto no es un deporte. Tiene más bien una sensibilidad y un gusto increíble. Gracias mi querido George, te agradezco mucho ese clip, se ve padrísima tu oficina, se ve que tienes todo el control de la televisora en la calidad de sapiencia que tienes de la música, de saber ecualizar. A mí me encanta mucho convivir contigo mi querido George, te agradecemos mucho. Qué buen punto tocas respecto a la forma de Cerati conducirse con estas atmósferas guilmorianas. También Carlitos, tenemos aquí otro video de una persona que yo estimo mucho, que es mi queridísima Brenda Villegas, una amiga que conocí en el trabajo cuando estaba en el gobierno y era una parte muy padre porque ella también es clavadísima en la ciencia cerática, pero compaginábamos cuando salíamos a comer de godín a una cantina o algo y eran tertulias platicando de Cerati, pero ella desde el punto de vista febrero. Feminino le aportaba mucho a lo que yo no veía. Yo veía la cosa del arte de Cerati, su guitarra, la forma de expresarse, seductora, pero ella lo veía como la contraparte, ella decía de lo que me hace sentir cuando lo escucho. Muy chingón mi amiga Brenda, cuando fue la, pues ya ni siquiera diría yo gira. Cuatro días antes de que le diera la cerejea bus que fue en Venezuela, cuatro días antes vino una minijira, ni siquiera fue al Metropolitano, al Auditorio, fue a Acapulco, al, al, esta madre que está ahí por la isla que es para conciertos. Sí, el centro de convenciones. ¿Forum? El forum. Forum. Bueno, y, y me dio mucho gusto, me encontré ahí amigos como, como a Hoxhansi, nos estás viendo, les saludo, yo iba con mi pareja de ese momento, y me encontré a mi amiga Brenda, dije, neta, que, o sea, sabía acá, mi hija, que aquí te iba a encontrar, e iba con su papá, yo iba con mi, con mi expareja, con unos primos, etcétera, pero la encontré, le dije, me ratificas que si eres seratofílica, bien cabrón, güey, de un chingón. Bueno, yo siempre fui fan de eso de estéreo, pero cuando empecé a ponerle como más atención a la música de Serati, fue cuando sacó el disco de Amor Amarillo, y cuando escuché el sencillo de Amor Amarillo, bueno, desde la primera estrofa quedé totalmente atrapada, ¿no? Sabía y me di cuenta que ese vicio auditivo había comenzado, pero no sabía el impacto que iba a tener todas sus canciones desde ese momento en adelante. y que iba a ser para toda la vida. Como todos sabemos, la música de Serati está llena de metáforas y de sutilezas, pero con mensajes profundos y contundentes que te llevan también a conectar, pues, con otras personas y sobre todo contigo mismo, ¿no? Te llevan a descubrir, pues, emociones que ni siquiera tú sabías que tenías, o que simplemente no sabías cómo expresarlas, ¿no? Otra cosa muy interesante, la forma, no diría esotérica, pero sí muy metafísica de ver la vida de Gus. De hecho, cuando le preguntaban en este tipo de entrevistas, pues, de programas de los ochentas, noventas, que tenían que hacer preguntas como de, Gustavo, ¿cuál es tu color favorito? ¿Babosabas así? Me di, ¿cuál es tu signo zodiacal? Y él salía con unas cosas como de, en realidad no me interesa. Yo me guillo más por el calendario Masha. Y soy perro astral y sacaba unas cosas así de guau. Y a la gente la dejaba como flipando, ¿no? Gustavo, ¿cómo estás? Bastante mal. Pero tratando de llevarla. Muy a la Robert Smith. Muy Robert Smith. Y aparte muy british ese humor, ¿no? Sí, sí. Hay una parte muy chingona que creo que también lo quiero compartir acá de experiencias de vida y de partes que me han llegado como regalos así del mundo. Cuando el Boca Nada en México su novia era Diane Lu, que es mi amiga. Hay unas pláticas que me puedo aventar con mi amiga que ojalá nos pueda regalar ahorita un clip hablándonos de cuál ha sido el impacto que dejó Gus en su vida. Yo creo que cada que nos vemos y nos tomamos una cerveza o nos coincidimos es fan del Dr. Chávez Special, del drink este con Ginebra, mi querida amiga. Y todo el tiempo estamos hablando de Gus. Eso está chingoncísimo porque es, es... O sea, no hay algo de lo que podamos hablar. Podemos hablar de cómo están los cuates de antes y tal de ahí de Coyoacán. Pero siempre el eje rector es Gus. Y es increíble porque también si ahorita nos regaló una capsulada pues nos puede decir, como su pareja, cuál fue el sentimiento de tener a este tremendo dios. A bestia animada. O sea, despiertas en la mañana de un domingo en la playa. ¿Qué frase te...? ¿Cuál es la primera frase que te dice? Porque te dice, buenos días, chiquitín. No, imagínate lo que te diría Gus si despiertas. Aunque te despierta. Sí. Uf. Qué locura, ¿no? Sí, Diane, por favor, te encargo. Mándanos un video, porfis, querida amiga. La verdad es que era padrísimo ver cómo la gente lo quería tanto. Yo personalmente sí me alejaba un poquito porque me daba poquita pereza. Este, los tomantes, se lo acercaban mucho porque hoy siempre querían fotos y siempre querían todo. A mí me daba poquita hueva, ¿no? Entonces, pues, me iba poquito para un lado. Pero, ¿cómo se le enganzaba a la gente el cariño que le tenían y lo bonito que lo recibían? Sí, él siempre lo agarró. Y creo que eso se lo llevaba a todos sus fans, ¿no? Tú sabes, Charles. La realidad es que, pues, yo no sé antes, ¿no? Me imagino que cuando apenas empezaron a quedar, porque él me platicó muy pronto cuando empezaron a tener mucho éxito, que tenían mucha lana y eran muy jóvenes. Y así se les volvió, ¿no? 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 Así se les volvió. Todos. Creo que todos los horas andaban como exageradamente famosos y no sabían al principio cómo. En general, pues, eran muy chavos. Pero ya cuando pasó ese primer boom, siempre los pies en la Tierra y siempre muy humano. Y siempre muy, pues, bien chido. La verdad es que todos lo teníamos y creo que todos lo aprendimos y todos lo teníamos como un gran amigo, un gran ser humano. Es el extraño que creo. Tienes que saber cuándo va a... Es uno de los consejos más sabios que le aprendí, ¿no? Hemos aprendido muchas cosas. Tanto por el legado que dijo musical, que es inmenso y no lo dice tanto con sus letras, ¿no? Pero sí con su ejemplo de ser, pues, una persona. Ay, se cae. Creo que de las cosas más lindas que le admiraban, no será el amor por su familia, el valor general de la familia, ¿no? Cómo se le iluminaban esos chavales que hablaba de sus hijos cuando hablaba cosas, no sé, detallitos de ellos, así. Pero era tan tierno. Su apreciación por la música varia, creo. No, porque me faltó tiempo para que me recomendara más música. Y era de todo. Entonces, era de todo. Se me salió de Barron Size y de repente se acababa con la madre en Gay. Y júralo que en estos tiempos hasta reggaeton me hubiera podido verle un lado amable. Alguno, porque si lo llevo en este momento, estaba de poco. Pues, mira, la verdad no sé qué tanto quieres que te platique. Me ha dado mucha nostalgia hasta haciendo estos videocos, hablando de él. Extrañándolo. Pensándolo tanto. Pues, nada. Me hubiera gustado que durara más, pero ya sabemos que canse así. No puede llegar a viejito. Se gustaba demasiado de pilas y no lo veo como un viejito de tía de ruedas, pero tenía que ser así, quizá. Y lo de los mix en el dormido, creo que me hubiera podido no hacer. Estuve bien sabido. Me pesó mucho. Por todos. Pero sus hijos, como pasaron los últimos tiempos, pues, está chato. Lo que está padre es que, pues, tanto amor y tanta gente que le ha querido y que le estoy queriendo, pues, le recuerda. Y le tiene una manera de esa parte de, pues, lo grande, ¿no? Lo grande que es. Lo grande que es, porque sigue diciendo que va a seguir. Y, pues, qué chido que me pueda seguir su legado. Ya está cambiando yo. Oye, vamos a hacer una actividad para relajar la situación. Porque no está tan clavado. Tenemos aquí, Barnautas, una hoja con algunas frases de, o extractos de, principalmente de Cerati. Hay algunas de Soda Estéreo que se colaron. Claro. Es imposible dividir. Sí, no. Van de la mano. Exactamente, van de la mano. Pero en la media de lo posible intentamos traer una recopilación de frases de Gustavo. Insisto, hay algunas de Soda. Este. ¿No tienes una pluma ahí, Huguito Sánchez? Que es muy interesante lo que dice Carlitos porque trae aquí una curaduría de frases bien chingonas. Y eso tienen que saberlo los que sean novatos o los que ya tengan algo de, pues, de recorrido con Soda y con Cerati. Porque les va a traer la nostalgia. Cuando le decían, poeta. Le decían, no, 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 no. Yo no quiero escribir una obra que vaya desde la conocida hasta que nos separamos. No. Y dice, yo traigo mi libretita, como muy al estilo Roger Waters en The Wall. Que dice, I got a little black book with my poems in... Y de repente había alguna palabra como que capicúa. Y el güey la anotaba y después desarrollaba una frase con esa palabra. Palabras que le atraían, que se le hacían como muy, como muy, muy, ¿qué te diré? Como que le creaban mucho, mucho, mucho revuelo en la mente. Palabras raras. Y de ahí hacía frases. Y tenían varias frases escritas. Cuando tenía que ponerle letras sus canciones, no es que escribiera el de, la conocí cuando la vi pasar y luego le hablé y bla, bla. Nunca vas a escuchar que Gustavo componga así. Son frases sueltas que a veces no tiene una hilvanadura entre la una y la otra, pero son frases de poder. Lo que ahora lo llaman los rappers puro punchline. Este güey es puro punchline, güey. Sí, pero vamos a hacer, mira, rápido, un ejercicio rápido, Alfred, de estas frases, o si tienen otra, pues no importa la que sea. No, o la dices y decimos de qué rola, de qué canción es. Ajá, pero escojan su top tres y además, ¿no? Por ejemplo, o sea. Yo digo que todas valen la pena, pero tú la dices en voz alta y nosotros te decimos de qué, sí, por ejemplo, ahí va, yo les voy a decir unas de mis favoritas, ¿no? Yo voy a empezar con el verde. Entonces yo le voy a poner ahí, ¿cuáles de mis frases favoritas, no? Es que, hijo, dependiendo de la hora del día. No, así, pero así rápido, o sea, así de lo que, ahora sí que es lo que hay, ¿no? Como dicen por ahí. A ver, ahí va la, yo escogí una, esa es muy fácil, es para principiantes. El silencio no es tiempo perdido. Fácil. ¿De cuál es? Del signos, la canción es prófugos. Ajá, del rito, ¿no? Ajá. Va. Sí. Juay de rito. Ajá, de Juay de rito. El silencio no es tiempo perdido. Esa, esa me gusta un chingo porque a mí, baronautas, aunque ustedes no lo crean, no me gusta hablar mucho yo, aunque aquí digo muchas pendejadas a veces o me, me paso de palabras. Yo, ahora sí, cuando estoy en lo personal no hablo mucho, entonces mucha gente se desespera, o sea, yo soy muy fácil de convivir porque no hablo mucho, entonces puedo estar tres horas sin hablar y no tengo el menor asunto. Entonces, por eso a mí me gusta, ¿no? Para mí el silencio no es tiempo perdido, ¿no? Por ejemplo. Ahora, otra, otra, a ver. A una de... Esta, esta es muy fuerte, Alfred. Pasa el tiempo y ahora creo que el vacío es un lugar normal. ¿De cuál es, Alfie? Ahí, yo usé mi cabeza como un revólver. Correcto. Esa no es de Gustavo, es de Soda, pero bueno, cuenta, ¿no? Pero la E3L. Exactamente. Y otra, esta no es tan conocida. Mereces lo que sueñas. Ah, está fácil. ¿No? Esa yo no la ubico. ¿No? Beautiful. Beautiful. Ah, claro. Beautiful. Sí, sí. Esas son mis tres frases. Ahora, bueno, tú primero, Alfred, porque este está... A ver, venga. Poncho se nos va a ir tendido con el resto. Esas fueron mis tres frases chingonas. Y de principiantes, la de Beautiful no es tan conocida, pero tú te la supiste al chingazo. A ver, mira. La de tú tranquilo, Alfred. Esa es una bonita actividad para que los que nos están viendo vean lo que decías un poco, Poncho, de que estas frases son frases profundas, pero no siempre llevan una secuencia lógica necesaria, como en un... O sea, no es como un estribillo de un poema, de que... O sea, de que la frase, ¿no? También, por ejemplo, hay varias frases, ¿no? Que usa de referencia a Icaro y Dédalo, ¿no? Este... Un hombre alado, este... Extraña la tierra. Exacto. Y hay varias canciones que hacen referencia a esa... A ese hecho... ¿Por qué? Porque cada vez está acá... Mitológico. Es una persona muy culta, muy leída. Cabrón. Que podía hacerte analogías del Fausto, de Goethe. Sí. O sea, cosas muy, muy, muy chingonas. De hecho, por ejemplo, en el Doble Vida, Corazón de la Thor. Corazón de la Thor. La gente no lo sabe, porque son repenches paisas, pero la neta es ese homenaje a Edgar Allan Poe. Sí. Listo, a ver. Venga, las tres frases de Alfredo. Elegí dos y hay una que no está aquí, pero que sí me gustaría mencionar. No importa, no importa. La puedes agregar. A ver, va la primera. Venga. Pronto saldrá el sol y algún daño repondremos. Pero terco como soy, me quedo aquí. Así es. Es correcto. Me quedo aquí. La segunda. Sé por tus marcas cuánto has amado. Más de lo que prometiste. La agua en el cielo. La agua en el cielo, que es un rolón. Pinche rolón. Y luego, hay una que no está aquí. Apúntala, apúntala. Que va más o menos así. Un nuevo acorde te hace mirarme a los ojos. Aún tengo al sol para mirar tu sombra. Es muy bitle, güey. Es muy bitle. No, perdón. Aún tengo al sol para besar tu sombra. O sea, hoy caí al dejarte sola. Ya apagué por el quebrar la calma. Son frases muy Lennon. No mames que, pero bien elaboradas. O sea, no mames. O sea, y aparte, nos podemos ir tan clavado como quieran, pero. O sea, está muy cabrón estas frases. Ve, ve, ve leyendo, échale un ojo. Si no, si no está ahí, como la de Alfred, la puedes agregar. Este, tú en rojo, porque, porque sí. Putz, mano. Si no está, la puedes agregar. No, es que, es que hacia donde giro, está. ¿Sabes? Mis estados en What's Me todo gira mucho en torno a este pedo. Es, es muy cagado. Una que utilizo mucho, no sé si esté aquí. Ya les he dicho este cansancio que, hey, que tengo un pedo de discapacidad muy cabrona. Pero, cuando despierto, troto en la mañana y me voy a enfrentar el día y digo, hoy me va a ir bien chingón laboralmente, socialmente, físicamente, voy a comer bien chingón. Todo, eh, todo me sirve, nada se pierde. Yo lo transformo. Sé, nunca falla. Hoy el universo está a mi favor. A mí me prende eso, el cohete en el culo, la neta. Es como motivacional, pero no la típica. Sí, pero no Coelho, pero no es Pablo Coelho, ¿es? Exactamente, no. Sí, 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 no. Y aparte es, y no me estén chingando, no trates de persuadirme, voy a seguir en esto. Sé, nunca falla. Hoy el viento sopla a mi favor. Hostia, qué forma de... ¿Qué, qué rola es para que la gente sepa? Magia. Magia. Venga. Esta frase me gusta mucho porque yo he pasado por etapas muy feas, a veces de excesos. Cuando pasa, es en el reversión, siempre soy justo cuando hacen estos remixes, saca una letra que se llama Tu locura. Y por ahí habla de, pues ya saben, el tema de los anexos y este tipo de cosas como delicadas. Y él dice, es tan frágil depender de todo, pero ¿cómo explicarte desde el encierro cuánto miedo da salir a ese mar de dudas? O sea, imagínate eso de una clínica posteable. Es un pedo muy cabrón. Ya quiero chillar otra vez. Entra. Pero, otra cosa que también les hemos dicho aquí, queridos baronautas, que siempre traten de mantenerse ocupados, que no procrastinen la soledad. Y a veces el ocio es la madre de todos los vicios. Casi siempre, ¿no? Entonces, esta frase es muy cabrona, porque dice, sé que el diablo frecuenta soledades. ¿Quién no ha hecho pargada y media cuando está solo en el bajón? Todos, 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 directo. Normalmente, cuando haces una pendejada es porque estás solo y de ocioso, güey. O sea, no hay más. No hay más. Ay, cálmate. Pilón, pilón. Ok, aquí tienes la de, me resisto a empujarte a otro juego de azar de planta, pero hay una forma de decir, me encanta la weed, cuando hace 20 años no estaba tan fácil decirlo abiertamente. Y de su forma tan chingona, dice, sabia, sabia, por mi cuerpo, como oro de Acapulco. Como sabemos, en los 60s, la weed más fuerte era la Acapulco Golden. Entonces, es una sabia, sabia, por mi cuerpo, como el juguito de la aloe vera. O sea, esa sabia, ese abstracto, pero sabia, 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 por mi cuerpo, como oro de Acapulco. O sea, como el Acapulco Golden de los tiempos de los, de los hippies y ese pedo. De Caro Quintero. Fino, fino. Una feza. Muy fino. Muy, muy. Como oro de Acapulco, voy preparándome, no sé qué me pasa, que ya no puedo volver al oír. Y después, mi voz vegetal, necesito tener amarrado. Oye, y ahora, eso de Acapulco y México, creo que gran, bueno, no gran parte, pero buena parte de la carrera de Soda, al menos fue en México, ¿no? Creo que México fue uno de los países que, donde más duro pegó, no sé si por el número de población o no sé, ahí algo, ¿no? Y que siempre visitaban. Y que siempre visitaban. Y eso se ve reflejado, fíjense, de los discos en vivo de Gustavo, 2001, chulada, 11 episodios sinfónicos. Ese es un, es como diría el Coco Basile del Whisky. ¡Es un elizir! Es decir, el 11 episodios sinfónicos es un elizir, como diría el Coco Basile, ¿no? Ese sí es caviar, ¿no? Para escucharlo así, este, también de principio a fin, como el de tus pedas de confort, pero este es como... O sea, porque aquí sí aprecias mucho más los instrumentos, o sea, como que... No sé qué hizo aquí, Gustavo, que, o sea, sus canciones están chingonas y todo, pero realza los instrumentos. O sea, está muy bien planeado. Y arreglos de orquesta. O sea, pero de orquesta, pero se disfrutan. Es sinfónico, pero no es como el tris sinfónico, sino es algo mucho más elaborado, pero que te permite, en verdad, disfrutar los instrumentos. O sea, creo que el mérito de Serati en este disco es, no sobresale su música, su letra, o sea, sobresale la orquesta. No sé, en el 11 episodios sinfónicos es lo que yo veo. Y el disco en donde él se sintió más frágil, dicho de su propia voz, porque dice, yo siempre tenía mi escudo, que era mi guitarra. Si de repente algo pasaba, me giro a hacer un requinto con el de la batería y no veo al público. Pero aquí soy yo como el principito, sin mi escudo, que es mi guitarra, y es, ¿cantas bien o cantas bien? Y lo hizo magistral, cabrón. Pero aparte, su voz no opaca la orquesta, o sea, es un balance, o sea, no sé cómo explicarlo, es algo muy chingón. Y saliéndose completamente de donde él mandaba, que era su guitarra. Sí, su zona de confort. Y aquí es... O los beats. Ajá, o los synths, exacto. Todo esto va a ser como una nave así etérea que va a flotar. Es que fíjate... Yo voy a poner la cereza de... En ese funciona más él como director de orquesta, que como músico, o sea, no sé, es un elizir, diría el Coco Basile, ¿no? Luego, hasta 2007, el de ahí vamos tour. Y luego, lo que decía, en 2019, Fuerza Natural Tour, desde Monterrey, grabado en 2009. Y en 2022 sale el 14 Episodio Sinfónico en el Auditorio Nacional. O sea, si se fijan, todos estos discos ya son, pues, en México, porque es donde la pegó, este... No sé si más duro o no sé qué pasó ahí. En esta etapa, como se le dice así, porque todos los discos en vivo de Soda son en el Gran Rex, en Argentina, o en Chile, bla, bla, bla. Pero a esta etapa... Pero a esta etapa... Estamos hablando de... Le encantaba también estar acá. Te voy a decir algo, Carlitos, cuando pasa esta etapa de... Les conté que en el Canción Animal, ese sombrero de copa, echarse a correr, requintear, todavía aventarse al público. Después vino una etapa más diva, más consolidado, ¿no? O sea, con su cigarro y... O sea, muy... Ya muy en un plan rockstar. Ya, ya. Pero en el último concierto, donde lo vi cuatro días antes de que le diera la cereje allá en Venezuela, lo vi en un plan tan desmadre, que de repente, imagínate, que estaban tocando jugo de luna, y a veces, para, 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 Acapulco, ¿qué onda? Primero en la playa, que dos por uno, que... Y ahorita nadie me puede traer un chupe. Yo ya no voy a tomar. Pero, o sea, echando desmadre, como si estuviera en una fiesta. Ya no voy a tocar. Ya. Me vale. Ya le llevaron un chupe de vera, así ya toco. Dale. Y siguió tocando. Pero yo sí ya lo vi flaco isquémico. O sea, ya lo vi así como chupado. Estaba ya pasando los 50. Tenía novia de 20. Tenía que concurrir a la pastillita azul. Y aparte, con dos, tres estabilizadores. Pues fue una bomba que lo llevó a la fregada. Aparte, él siempre tuvo broncas muy cabronas de adicción con el cigarro. Sí. Ya cuando pastillita azul, para aguantar el ritmo a la de 20. El cigarrito. Y puso dos, tres estabilizadores. O sea, ya era una crónica de una muerte anunciada, ¿no? Ya era... La última foto que toman en Venezuela. Que le dicen, ven, ven, ven foto. O sea, ya sale su cara desorbitada. O sea, ya salen con los ojos. Me siento muy mal. O sea, ya era... Y ya fue que se tiró y ya de ahí ya no salió. Estaba en Venezuela, güey. Pues obviamente no estaban los servicios médicos acá como... Como los que va el Carlitos aquí en el sur. Pero entonces ya era una cuestión de tiempo. Era una bomba de tiempo, Gustavo. Y también... ¿Qué año fue? En... ¿2014? ¿14? ¿Por ahí? No, 2010, ¿no? Sí, exacto, ¿no? Sí, 2010. Fue el primero de mayo del 2010, perro. Porque justo también esta gira del último disco del Fuerza Natural. Y después hizo una gira así, cortita. Cortita. Que vino al auditorio y ahí fuimos juntos. Al Fuerza Natural, sí. Pero cuando hizo esa como gira chiquita para echarle desmadre al para divertirse. Fue que no vino al auditorio, vino al... Fue Acapulco. Y Venezuela. Como puntos así muy estratégicos. Oye, el dato... Y tocando todo el Fuerza Natural, que a mí se me hace un disco. Como una premonición de lo que sabía que iba a suceder. Es que más que una premonición te digo era... ¿Sabía que iba a pasar? Era más una pregunta ¿cuándo iba a pasar? Tú lo acabas de decir. El cigarro te acelera el ritmo cardíaco. O sea, más la... Todo lo que yo creo que consumía, ¿no? Porque esa creatividad seguramente venía acompañada de alguna asustancia... Algún fixer. Exactamente, ¿no? Y luego, como dices, ya sus 50 dándole batalla a las de 20. O sea, yo creo que eso era... Güey, ¿te vas a infartar? Sí o sí. Nada más hay que ver cuándo, ¿no? O sea, yo creo que eso ya era un... Algo invimente. Que ojalá se hubiera infartado. Hubiera preferido yo que fue súbito que tú estuvieras tantos años en coma. Sufriendo. Sí. Y esa parte sí me dolió muy cabrón. ¿Por qué? ¿Cuántos años fueron en coma? Cuatro. Cuatro, ¿no? Hasta 2014. Y aparte, no solo los para arriba y los para arriba, sino también en ese disco viene, por ejemplo, Cactus. Ay, que cosa. Todos sabemos a qué se refiere con cierta, cierto Cactus que se da en San Luis Potosí, ¿no? Todos sabemos, no tenemos que mencionar más. Sí, es correcto. Sí, no, esa gira ya del Fuerza Natural, no el último concierto que lo diste, pero vino al auditorio y que tocó todo el Fuerza Natural, increíble. Conceptual. Nada de que el primero era el éxito y luego la tal... No, de inicio a fin. De inicio a fin. Y ya después se echó como sus hits, ¿no? O bueno, ya. Oye, la corista, ¿te crees cómo flipábamos con la corista? Sí, sí. Muy bien, que por cierto, esta playita es de ahí. Fuerza Natural. Es el último concierto. Voy a hacer los a día de modelársela, pero caracterizando un par de personajes. Venga, venga, venga. Primeramente va a ser... Venga, Alfred. El primer personaje es... A ver. Mira, Carlitos. La pregunta fue justo antes de que tocara su último... Concierto, al que tuve la fortuna de asistir. En el Auditorio Nacional, Carlitos. Un 11 de septiembre de 1900. Se mamo. Y lo de otro personaje sería... Otro, otro. Ponchito, Alfred, me compré esta playerota. En el Auditorio Nacional. En el último concierto de Gustavo. En el Auditorio. Antes de que le diera el ACG. Hijo de la perra. Chihuahua. Apláude. Pinche Alfredo. Se mamo. Oye, hablando de último concierto. Dato curioso. Yo, al único concierto que me ha tocado en la primera fila, así en la fila 1. Estaba el pasillo y el escenario. Fue uno de Gustavo Cerati en el Metropolitan. Pero no me recuerdo la gira. Fui con mi amigo Toby, que ojalá nos esté viendo el pinche cara de oso. El pinche pelo de oso, el gordo, el Toby. Fuimos él y yo al concierto Cerati. Nos tocó en la primera. O sea, no había entre Gustavo y nosotros había... Solista. ¿Esa solista? Sí, vino solo. No me acuerdo si fue el de Siempre Soy. No me acuerdo el año. Pero fue, es el único concierto que yo he oído en mi vida. Que me ha tocado en la fila 1, 1, así. Fila 0, fila. O sea, estábamos nosotros, un pasillo y Gustavo dándole a la guitarra en el Metropolitan. Pues fue, pudo haber sido el Bocanada o pudo haber sido el Siempre Soy. Alguno de esos dos, no recuerdo. Porque la presentación de la Ibamos ya fue en el auditorio. No, no, no. Fue en el centro. Sí, sí. Y es el único concierto de toda mi vida que me ha tocado en la fila. Primera fila. No he oído a otro que me haya tocado en la 1. Chulada. Yo ponía perfectamente a José Luis Elmorens. Sí, sí. Y a Manoloch, ahí tu vecino de tus papás. Ya nos habíamos echado toda la semana, pero ya el último día, pues ya estábamos pobres. Aparte éramos chavitos, pues juntos de decir, ¿qué hubo le, no? Tenía un bocho verde y digo, vamos, güey. Aunque sea de escuchar, güey, es la última vez tal vez que lo veo. Ya los viste toda la semana, vamos, güey. Vamos. Y en mi bocho verde yo ni sabía manejar. Tenía un bocho, güey, ya te tenía un bocho y no sabía manejar. Hasta la fecha. Y entonces me lo llevaron, se fue el pinche José Elmorens en eje central por el carril del trolebus. El trolebus. No sé mucho, la madre. Llegamos y pues obviamente, pues ni pidiendo prestado nos dejaban entrar, ¿no? Entonces nos pusimos así como niños pobres, así lamiendo la vitrina de la panadería a escuchar pegados en el muro. Pasó una señora y nos dice, ¿les gusta? Es que tengo entradas con mi esposo, pero ya son los grandes, ni sabemos quiénes sean. No, no, no. Que nos vamos a la primera fila, cabrón. Dije, les dije. ¿Para los tres? Que la magia existe. Sí, güey. Wow. Tal vez nos dio dos, pero como entre los otros dos, pues entre todos hicimos la baja para comprar el del tercero y nos tocó así hasta adelante. Increíble, güey. Por aferrar, o sea, aferrarse es... Siempre trae recompensa. Ríe de frutos. Tarda en llegar y al final hay recompensa. No mames, está cabrón eso. Sí, muy chido. No mames. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues ya para cerrar el programa, ¿qué más? Vamos a preguntar a las nuevas generaciones. A las nuevas generaciones. He escuchado, he visto algunas entrevistas en TikTok que tienen a Cerati y a Bad Bunny y le preguntan a la gente en la calle aquí en el centro y dicen, ¿tú sabes quién es? Y dicen, pues Bad Bunny y el otro, no sé. Pero todo el mundo responde quién es Bad Bunny. No es lo mismo ser artista que ser famoso, pero... Oye, pero eso ya es como el meme de que está... Le ponen a un güey en la calle dos fotos de Luis Miguel y del chavito este que es el actor, el que hizo la serie. Diego Boneta. Boneta. Y le dicen, ¿quién es? Pues ese muchacho es Luis Miguel y el señor gordo de al lado, no sé. O sea, porque ya las nuevas generaciones están, este... Pues en otro, no sé cómo decirlo, en... Están como muy pillados. Entonces llega otra información. Exacto. Tienen otra información. Tienen otros datos. Otros datos. Ahora, hay algo bien chingón que quiero también aquí compartirles, Bandita. Hay una persona que yo respeto mucho que se llama Maitena Aboitis. Ella escribió el libro de, como del rock and roll de Argentina. Va a chocar cosas muy chingonas. Síganla en redes sociales, se llama Maitena Aboitis. Y tiene un libro que habla sobre Gustavo Cerati, pero dice, es que yo lo admiro tanto. Fíjate qué gesto tan bonito. Lo admiro tanto que me daría como pena escribir algo en lo que tal vez él no esté de acuerdo que yo escriba. El ejercicio que hizo se me hace una... Un pinche parteaguas. Recopiló desde los inicios de Soda y de los discos de Cerati y todo, cuando lo entrevistaban, lo que Gus decía. Y lo iba pegando. Y luego de varias 5, 6, 7, 8, 10 entrevistas del Amor Amarillo, donde le preguntaban, ¿qué tal habla de Amor Amarillo? Y tiene diferentes opiniones, como lo agarran de humor, pero ella lo compaginó y tiene un capítulo que es Amor Amarillo. Dice, me siento tan orgullosa porque no le puse yo una sola palabra ni una coma a Gustavo. No tiene una coma mía. Y el disco se llama Gustavo en primera persona. El libro. El libro. El prólogo puede ser que no le guste a mucha gente porque el prólogo lo hace Shakira. Pero es que fíjate que yo hace poco, escuchando, hay una canción de Cerati con Shakira que fue bastante famosa, no recuerdo el nombre, pero... Sí, cierto, cierto. Hay varias, hay varias. Bueno, tiene tres. No, con Shakira. Sí, tiene tres. ¿Tres con Shakira? Bueno, tiene una con Shakira y Roger Waters. No, no, una con Shakira nada más. Tiene otra con Shakira que es la de Un Día Feliz, Un Día Mejor. Pero hay otra, yo no soy fan del pop, no me gusta Shakira, pero mi hermana estaba escuchando un disco de Shakira y pues yo estaba acostumbrada de que se ya, guaca, 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 puras mamadas así, y de repente escuché una frase que dice, no se puede vivir con tanto veneno, no se puede perdonar al alma como nada intento, pesa más tu rabia que el cemento, dije, que bonito compuso, y la letra es de Gus, y pues obviamente yo dije, esto está genial, déjame ver el disco, Gustavo Adrián Cerati Clarke, y está muy cabrón porque es una forma muy componer de Cerati, dice, no se puede vivir con tanto veneno, no se puede perdonar al alma como a nada intento, pesa más tu rabia que el cemento, es muy Gus, güey. Ah, pero oye, a mí no me gusta Shakira, pero en defensa de ella, sus primeras discos. Ah, ¿cuál era la roquería? Deja de la roquería, ella escribía y tiene frases, ¿no? Sí, sí, o sea, compone, toca, cantar. No, es que ya era roquería. El guaca, guaca ya no, pero en sus primeras, cuando no era rubia y no era. Ya, Shakira vendrá. A mí no me gusta, pero si ves las letras, no. Están decentes, o sea, son buenas letras. No, y lo que está haciendo ahora, con este tema de dinero, es que ella se rolla la tirada con Bizarrap, está increíble, y una rola que sacó con sus hijitos, ah, cabrón, sí te ponen los peros de punta, eh. Acróstico se llama. Eso, está muy padre. Sí, no. No, sí es muy buena la chica. No, sí es muy buena la chica, pero justo una raíz de, pues yo era famosa y todo, pero yo sabía que, yo sabía quién era Gustavo, yo crecí escuchando su música. Sí. Estaba yo en la playa, triste, bajoneada, y ella fue novia desde la Rúa, el mejor amigo de Gus en algún tiempo. Del hijo del expresidente. Del hijo del presidente. Y estaba toda triste en Uruguay, decía, y veía pasar al güey más guapo que he visto en la vida, en un caballo blanco por la playa, hola Shakí, tocamos un poco en la noche. Que se te aparezca Gus en un corte de blanco. Diga, hola Shakí, cae a la casa, tocamos un poco de música en la noche. Dice ella, pues la neta es que estaba enamorada de ella, estaba enamorada de ella, güey. Y pues quien no, güey. Entonces, buga, pero me le di pedos. Pues sí. Es Gus, güey. Sí, claro. Exacto. Entonces el prólogo, muchas veces dicen, güey, ya la cagaron, güey. ¿Cómo es el prólogo de Shakira? Se vale, se vale. Bueno, pues digo, eh. Porque así como lo buscaba y Adam lo buscó Andy Summers y esta canción de... Ah, la de Andy Summers está muy buena. Está muy buena. La de Bring Me The Night está muy buena. Es muy buena rola. La Skate Talk ahora con Waters, güey. También. Es una con Waters. Y hay una colaboración por ahí. La de Juegos de Seducción está chingona. También. Sí, sí, está buena, está buena. I'm Losing You con Lennon. Obviamente no fueron unos... Sí, no, no la hay. Contemporáneos, pero ese ensamble que hacen de I'm Losing You de los Beatles. Uff. Sí, también. Ay, Gus es la hostia. Podría haber un podcast incluso solo hablando de Gus. Te lo juro. Es más, ya nos tardamos. Pero creo que la finalidad es que los baronautas jóvenes se acerquen a este tipo de artistas, ¿no? Que son muy diferentes a lo que dijiste de como este... Bad Bunny y esas madres. Está bien, cada quien puede escuchar lo que mejor le parezca. Pero creo que sí se deben de acercar a genios de este tipo porque yo creo que no hay muchos y creo que va a pasar 50 años de que la humanidad nos regale otro parecido. Al final, pues hay muchos de los artistas actuales, pues tienen influencia de ahí. Yo diría... Totalmente. Totalmente, así que vale la pena acercarse. Ojalá que nuestros baronautas más jóvenes les interese. Y a los no tan jóvenes, pues que les hayamos pegado ahí en la mera nostalgia. En la nostalgia. Bueno, pues que les voy a platicar de Cerati. Pues todo, es para mí todo. Para mí representa... Mis 20 es el inicio de la música, yo cantando y haciendo música y entonces fue un referente muy importante para mí. Más que eso de estéreo, Cerati. Con el Bocanada y recuerda, Chávez, que por ahí escuchábamos ese disco que nos gustaba un chingo, que todavía lo escuchamos y que nos vuelve locos siempre. Me parece que es lo máximo, Cerati y lo será siempre. Y un gran referente para todos. Musicalmente. Rock, rock, electrónico. Al nivel electrónico, en rock electrónico, que es lo que él hacía mejor. Y bueno, pues felicidades de ser aquí. Gracias. Y vamos a cerrar este programa, agárrenle las manos, todos unidos en oración. Devuélvenos a Gus, llévate a Arjona, por favor. Ay, güey. Ay, güey. Llévate. Llévate a Arjona, devuélvenos a Gus. Ya te apesó pluma. No seas cabrón. Ya. Al que sopluma. Pues esperemos que les haya gustado este programa. A los jóvenes, insisto, acérquense a los clásicos, a los genios chingones, a los ruquitos como yo, pues ya, síganos por la nostalgia. Y pues creo que fue algo diferente, Poncha, algo bonito, algo diferente. Y aparte con el sazón de que está aquí el cerdo de furia, más cerdo de furia que existe en el Pix on the Wing. Sí, el Alfie. Gracias, gracias por la invitación. Todo un honor, muchachos. Qué bueno que viajaste 12 horas de ida y 12 horas de regreso solo para venir a hablar de Gustavo. Se lo merece. Este programa estará saliendo el día 11 de agosto, que es su onomás. Su cumpleaños. Su cumpleaños. El día 11. Tu cumpleaños, mi cumpleaños. Uf. Ojalá podamos también lograr sacar ahorita algún drink en homenaje a Gus. Ah, sí. La Leolices, por favor. Creo que ahí podría quedar como muy buena intro. Me embriagueé hasta el vacío. Con tu miel veneno. Qué forma de componer de Gus. Qué forma. Chingón. Bravo. Cada vez lo extraño más. Pues sí. Estamos cortos de genios, así que cuiden los baronautas porque nos les vamos. Sí, ¿eh? Síganos, recomiéndenos. El lunes tempranito en la mañanera. El viernes cuando hay información con Freddy, con el buen Isma Capistrán. El domingo hacer ejercicio. Correcto. Y consejos de finanzas personales con Sunday Funday. De Health and Web. Health and Web. Salud y Baro. Salud y Baro. Baro y Salud. Por todos lados no se lo pierdan. Así es. Y recuerden que esto de Planeta Varo no es una charla en computadora. No. Es un presagio más feliz. Así es. Gustavo, Adrián. Gracias, baronautas. Cuídense mucho. Adiós. Chao. Visita nuestras redes sociales en www.planetavaro.com En Facebook y YouTube nos encuentras como Planeta Varo y nos puedes escribir cualquier duda o comentario en Instagram como arrobaplanetavaro. No. no necesito. No. No.